Fue inaugurado por todo lo alto como el Hospital de Atención A1 para pacientes de COVID-19. Sin embargo, un informe de la unidad de investigación del diario El Comercio reveló que los estándares de calidad y bioseguridad del Hospital de Ate no son los adecuados. Tras una investigación, este medio de comunicación documentó la historia de 19 pacientes que fueron contagiados intrahospitalariamente con las bacterias Acinetobacter, Clebsiella y Pseudomona. Una de las víctimas de estas bacterias fue Edmundo Gosme, de 53 años. Su hija Stephanie cuenta cómo su padre falleció por la Pseudomona dos semanas después de ser internado en este hospital. Él era uno de los pacientes que estaba un poco mejor que todos los pacientes de ahí. O sea, yo estaba segura que mi papá iba a salir, porque era joven, no tenía una enfermedad ni nada. Al día siguiente el doctor me llama, me dice que el paciente, su saturación está bajada, no está en 50. Y me dijo que mi papá había adquirido una Pseudomona. Y me dice que no, que el paciente está grave. Le pidieron medicamentos como colistina y tigeciclina para siete días. Sin embargo, su situación empeoró y falleció. Stephanie y su familia pidieron que en el certificado de defunción figurara que no solo murió por COVID, sino por una Pseudomona que había adquirido en el hospital de Ate, pero su pedido no fue atendido. Según la infectóloga e investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Fiorella Krabb, estas son altamente peligrosas y tienen una tasa de mortalidad de 50 al 80%. Estas bacterias aprovechan y causan infecciones. Si está intubado, causa una neumonía sobreagregada. Si está, por ejemplo, con vías en las venas, puede entrar por ahí al torrente sanguíneo y causar infecciones del torrente sanguíneo. Y si está con catéteres urinarios, también pueden entrar a través de estos dispositivos y causar infecciones urinarias. Y por ser muy resistentes a la mayoría de antibióticos, se hace muy difícil el tratamiento y puede haber una mortalidad alta. Agregó que este brote ocurre debido al hacinamiento de pacientes que pueden existir en los centros médicos y a la falta de personal asistencial, el cual tiene más contacto con un mayor número de pacientes. Salen del cuerpo a través de las heces o a través de las secreciones, infecciones llegan a contaminar el área que está alrededor del paciente. Las barandas de la cama, la ropa, su cuerpo, etc. Entonces, cuando no hay mucha distancia entre paciente y paciente y hay algo que lleva las bacterias de un lado al otro, porque las manos del personal de salud pueden ser un mecanismo de transporte muy importante. Para el exministro de Salud, Jorge Salinas, la solución pasa por atacar el problema en la etapa temprana de la enfermedad. Esto evitará que las áreas UCI estén saturadas. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que se han saturado porque no hemos podido hacer una contención. La mayoría de UCI están llenas por pacientes con diagnósticos de COVID. Pero, ojo, los pacientes de COVID podrían y deberían, y ahora con mayor urgencia, diagnosticarse tempranamente, vigilarse en las casas y evitar que la enfermedad progrese y que necesiten hospitalización y que necesiten cuidados intensivos. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para que aclare si existe o no un nuevo brote de estas bacterias en el hospital de Ate. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta. Y justamente a través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que el hospital de Ate advirtió de la aparición de infecciones asociadas a la atención de la salud, ante lo cual implementaron medidas de control. Además, en el documento señala que el sector salud ya conformó un equipo especializado para investigar este hecho. Las autoridades sanitarias resaltaron que el hospital de emergencia de Ate cumple con los estándares de salubridad tanto nacionales como internacionales. agregó que estas infecciones son producidas por microorganismos adquiridos dentro del hospital, mayormente producidos por bacterias.